Una de las grandes problemáticas que se presenta, pues casi en todas las comunidades rurales de la República Mexicana, pues es precisamente la relativa a la fijación, al señalamiento de los linderos de las pequeñas propiedades, de las tierras comunales, de los ejidos. Y precisamente en esta ocasión, constituido aquí en lo que es la comunidad del Rosario, perteneciente al municipio de Pénjamo. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, estoy fijo en lo que es el camino de acceso a esta pequeña comunidad. Está inclusive muy bien señalado este acceso por esta plancha de cemento, que inclusive pues sirve, sirve de una especie de paso sobre lo que es el camino de acceso a la comunidad. Voy a hacer un acercamiento, miren si ustedes se fijan ahora con este acercamiento, allí al fondo se puede apreciar, pues un pilar en color blanco, la base blanca y luego un tubo metálico. Desde aquí puedo apreciar que hay una invasión al camino de acceso. Voy a avanzar un poco. Vamos avanzando. Todo esto, amigas, amigos, esa petición de los vecinos de la comunidad del Rosario, que se duelen, se duelen de que un particular, pues les ha invadido parte, parte del camino de acceso. Y pues viéndolo efectivamente, aquí lo puedo apreciar. A ver, vamos a ver. Miren, si ustedes le checan. Miren, el lindero del camino es precisamente donde inicia esa plantación de agave. A ojo de buen cubero puedo apreciar que hay una invasión al camino de alrededor de unos tres metros aproximadamente. Inclusive el lindero de este plantillo de agave se puede apreciar allá un poco más al fondo, con rocas, con piedras que servían o sirven todavía inclusive como señalamiento para este lindero. Sin embargo, pues el propietario de esta plantación de agave, pues plantó, plantó una serie de estacas metálicas, de tubos y cercó, cercó con alambre de púas, pues esta, esta parte de este camino. Bueno, el camino, vamos a avanzar para que ustedes puedan apreciarlo, pues queda muy, muy sumamente reducido. De su nivel original que era de alrededor de unos seis metros, vean ustedes en la partecita que queda. Apenas, apenas, apenas cabe un vehículo y esto pues es en una, en un tramo bastante prolongado. Chequen ustedes la forma en que voy, pues circulando. Mi vehículo pues apenas, apenas y si tiene espacio para poder circular. Si en estos momentos me encontrara a otra unidad, pues tendría que regresarme o regresarse él en reversa. ¿Por qué? Porque reitero, el camino fue invadido casi, casi a la mitad. Ahí está la serie de postes, la serie de barras metálicas y el alambre de púas con el cual, pues fue invadida esta parte del camino real que conduce a la comunidad El Rosario. Miren, si se fijan, a la orilla del, dentro, dentro de lo que es la parte que fue cercada, pues están las rocas que en un momento dado sirvieron, sirvieron de lindero a la propiedad que contiene la plantación de agave. Y esto pues reitero, es en un buen tramo, voy circulando, inclusive es un camino pues bastante accidentado, no está liso, no está llano, bastante, bastante accidentado. Y si a esto le sumamos, pues que le han quitado aproximadamente unos tres metros, pues caray, resulta todavía más incómodo, inclusive riesgoso, circular por este camino. Bueno, observamos, observenlo ustedes, la serie pues de, pues de postes, postes de metal, barras de metal y postes de colado con que fue, con que fue colocada, pues esta cerca, este cercado. Y que reitero, pues viene, viene a invadir, pues lo que es, el espacio dedicado al camino real que conduce a la comunidad El Rosario. Y pues todo esto, amigas, amigos, a petición de, pues los habitantes de esta pequeña comunidad, quienes manifiestan su inquietud. Me dicen que ya acudieron por ahí a desarrollo urbano municipal, que vinieron, hicieron una inspección, pero que hasta hoy día no se les ha dado una respuesta. Y pues chéquenlo aquí, hasta aquí termina esta, esta situación. Pues así las cosas, aquí en el camino de acceso a la comunidad El Rosario, municipio de Pénjamo.